San Olaf fue rey de Noruega y también mártir. Nació al final del siglo X y murió en el año 1030. También era hijo del rey Harald y fue bautizado al final del siglo X también. Estuvo en Inglaterra. Era vikingo, por tanto se fue allí con sus dracar y intentaron conquistar. Luego fue elegido rey de Noruega y cumplió el objetivo de estirpar todo el paganismo y establecer la religión cristiana como base de su reino. Para ello empezó también a cambiar las costumbres, a cambiar los templos, además de construir iglesias, dar catequesis a las personas, hacer obras de caridad. Y trajo a muchos obispos, sacerdotes de otra parte del mundo, de Inglaterra, para que fuesen a bautizar después de haber predicado. La gente la tomó contra Israel y fue atacado por los ingleses y por los daneses. Y lo consiguieron echar. Lo mandaron fuera. Estuvo varios años de exilio. Él lo que pretendía era unificar toda la nación. Por eso es un símbolo de la independencia nacional de Noruega y un gran modelo para los cristianos, tanto protestantes y sobre todo como los católicos. Cuando el 29 de julio del año 1030 volvió allí a una batalla para volver a conquistar, luchó con coraje, pero al final fue herido mortalmente y cayó en el campo de batalla diciendo las siguientes palabras Dios, ayúdame. Bueno, San Olav conquistó sobre todo muchas almas para Dios. Y hoy le podemos pedir también nosotros que con nuestra vida podamos ayudar a que mucha gente se acerque a Dios, aunque no seamos reyes de ningún país, pero sí que podemos ser grandes santos. Que eso es muchísimo más. Bye.